¿Cómo están amigos y amigas de YouTube? Bienvenidos y bienvenidas a su canal. Mi nombre es Edilberto Mejía. Para mí es un gusto compartir conocimientos con todos ustedes. En esta oportunidad te voy a enseñar para que puedas llenar los estados financieros a partir del libro diario de formato simplificado. Este archivo te voy a dejar en la descripción del video, donde tenemos el plan contable general empresarial, tenemos el caso práctico que hemos venido trabajando, tengo el caso práctico que hemos venido trabajando en el transcurso de los videos, los signos que corresponden para el correcto llenado del libro diario de formato simplificado, el libro diario como tal, también el estado de resultados y el estado de situación financiera que vamos a llenar en este momento. Para llenar correctamente los estados financieros, tenemos que verificar que nuestro libro diario de formato simplificado esté llenado correctamente. Como puedes apreciar, aquí tenemos la parte que corresponde a los activos y la parte que corresponde a los pasivos y el patrimonio. Entonces, en esta primera parte vamos a considerar aquí el activo, el pasivo y también el patrimonio. Entonces, en el activo va a ser igual a la suma total de todos los elementos que corresponden a la columna de los activos. Tenemos 262.306 en la parte de activos. En los pasivos igual realizamos la suma. Aquí tenemos los pasivos. Ahí están todos los elementos del pasivo. Y finalmente, como indica aquí, el patrimonio. También vamos a utilizar una suma. Y elegimos todos los elementos que corresponden al patrimonio. Finalmente, recordamos nuestra ecuación contable, donde indicamos que el activo es igual al pasivo más el patrimonio. Por lo tanto, voy a restar en este caso, activo debe ser igual a pasivo más patrimonio. Y el importe nos debe dar cero. Entonces, realizamos aquí, en este apartado, la operación. Indicamos activo menos pasivo y menos patrimonio. Aquí nos sale un resultado, como se puede ver, de 7.499. Y este resultado hace la diferencia entre el activo, pasivo y patrimonio. Y básicamente, esta diferencia se debe a que producto de las operaciones económicas que hemos venido realizando y han sido registradas aquí, hay una ganancia de 7.499. Esta ganancia la vamos a demostrar haciendo una operación bastante sencilla. Aquí, en la parte que corresponde al estado de resultados, donde tenemos las ventas, y vamos a llamarle los gastos. En general. Las ventas o ingresos están en la cuenta 70, o los que forman parte del elemento 7, específicamente, aquí está la cuenta 70. Elegimos, y ya tenemos las ventas. Como parte de los gastos, sabemos que ocurre lo siguiente. Tenemos aquí todo lo que corresponde a los gastos. Y estos gastos están representados de la siguiente forma. Gastos por compras. También tenemos gastos por el destino de las compras. Tenemos la planilla en la cuenta 62. Tenemos el costo de ventas. Gastos también por depreciación. Y otros gastos que pueda incurrir la empresa para el desarrollo normal de sus operaciones. Entonces, para efectos de tener un control o una validación aquí en el libro diario de formato simplificado, vemos que todos estos gastos que corresponden a la planilla y también los gastos de depreciación, tienen un asiento por destino. Y el asiento por destino se realiza en la cuenta del elemento 9 a la cuenta 79. Por lo tanto, podemos realizar una comprasión o una validación o verificación de esos gastos para ver si todo está en orden y está correcto. Tenemos gastos de planilla y también, en este caso, gastos de depreciación. 17,701. Podemos visualizar aquí 17,701, que corresponde específicamente a lo que se ha acumulado en la cuenta 79. Por lo tanto, estamos indicando que se han realizado todos los asientos de destino que corresponde a los gastos en los que ha incurrido la empresa. Entonces, regresamos aquí y tenemos lo que corresponde a los gastos y parte de esos gastos tenemos los que acabamos de determinar aquí o también todos los que han originado un destino con la cuenta 94,95 con abono a la 79. Tenemos el total de los gastos y también sumamos el gasto de ventas y también sumamos el costo de ventas que se encuentra en la cuenta 69. Realizamos una operación matemática bastante sencilla. Indicamos ingresos o ventas menos los costos y gastos y tenemos 7,499. Por lo tanto, podemos visualizar aquí que cuadra nuestro estado de situación financiera y también nuestro estado de resultados. Hemos hecho una primera validación aquí en el libro diario de formato simplificado. Ahora, vamos a pasar simplemente a los formatos. Aquí tenemos el formato del estado de resultados y también el formato del estado de situación financiera. Vamos a llenar primero el estado de resultados y aquí tenemos las ventas netas. Con el signo más nos vamos a nuestro libro diario de formato simplificado y aquí tenemos las ventas. Presionamos un enter y ya lo tenemos. Luego nos indica, de acuerdo al formato, ventas menos costo de ventas para obtener la utilidad bruta. Vamos a costo de ventas aquí en la cuenta 69. También realizamos una operación matemática bastante sencilla. Y tenemos nuestra utilidad bruta. Luego los gastos operativos que corresponden a los gastos de administración en la cuenta 94 y también los gastos de venta que se encuentran en la cuenta 95. A este resultado tenemos la utilidad bruta menos los gastos operativos, la utilidad operativa. Otros ingresos financieros no tenemos en la cuenta 77. Gastos financieros en la cuenta 67 no lo tenemos en esta oportunidad. Por lo tanto, nuestro resultado antes de intereses e impuestos sería 7,499. Aquí para efectos del impuesto a la renta no lo vamos a determinar en esta oportunidad porque estamos elaborando estados financieros mensuales. Ya cuando hagamos la liquidación anual del impuesto a la renta sí tenemos que determinar el impuesto a la renta anual y a ese resultado deducir todos los pagos a cuenta que se han realizado durante el ejercicio. Por lo tanto, al momento con lo que tenemos, nuestra utilidad sería de 7,499. Vamos al estado de situación financiera. Tenemos el activo corriente y no corriente, tenemos el pasivo igual corriente y no corriente y también tenemos el patrimonio. Vamos a llenar aquí. Este es un formato bastante básico. Puedes ir adecuando de acuerdo a las necesidades de tu empresa. Aquí en la parte de efectivo y equivalente de efectivo tenemos las cuentas que corresponde a la 104 en este caso. Presionamos un Enter y ya lo tenemos. Cuentas por cobrar comerciales están en la cuenta 12. Luego vemos que sigue los inventarios. Aquí está, coincide. Vamos y jalamos los inventarios. Total de activo corriente. Realizamos una suma. Tenemos los activos no corrientes. Tenemos vehículos, un software informático que se había adquirido, la depreciación del vehículo y también la amortización de ese software informático. Vamos a llenarlo conforme lo tenemos aquí en el libro diario de formato simplificado. Tenemos la depreciación de la unidad vehicular y también tenemos la amortización del software de ventas. El total de nuestro activo no corriente. Y finalmente el total de activos sería la suma del activo corriente más el activo no corriente. Igual aquí en la parte del pasivo te sugiero que puedas tenerlo a detalle por cada una de las subcuentas o subdivisionarias para que puedas tener una mejor visión de cómo está conformado cada una de las partidas que conforma tus estados financieros. Aquí en la parte del E-Salud lo tenemos aquí en la parte que corresponde a los pasivos. 4031, E-Salud, tenemos la ONP, tenemos también en este caso el IGBA a pagar. Cuentas por pagar comerciales en la cuenta 42. Otras cuentas por pagar en la cuenta 46. Tenemos pendiente el pago de la AFP y también está pendiente el pago de las remuneraciones. Realizamos una pequeña suma y ya tenemos el total de pasivo corriente. El pasivo no corriente no tenemos. Vamos a indicar el importe cero. Por lo tanto, nuestro pasivo está conformado solamente por el pasivo corriente. Finalmente, vamos al patrimonio y tenemos lo que corresponde a las acciones de la sociedad anónima cerrada. Aquí lo tenemos en la cuenta 50 como parte del patrimonio. Y ahora realizamos una suma del total de patrimonio y finalmente total pasivo y patrimonio. Aquí claramente vamos a ver una diferencia entre el total activo menos el pasivo y patrimonio. Seguidamente, sacamos aquí una diferencia entre el total activo menos el pasivo y patrimonio. Como podemos ver, tenemos la diferencia de 7.499.27. Si vamos aquí al estado de resultados, vemos que corresponde a la utilidad de este periodo. Por lo tanto, aquí en el estado de situación financiera, en el resultado del mes o en el resultado del ejercicio, vamos a colocar esta utilidad del estado de resultados. 7.499. Y con eso tenemos cuadrado lo que corresponde al total activo es igual al total pasivo y patrimonio. Muy bien, amigos y amigas de YouTube. Eso ha sido todo en el presente video. Te invito a suscribirte al canal, a activar la campanita para que te lleguen los siguientes videos que vamos a subir aquí en el canal. Estaremos subiendo videos de contabilidad, videos relacionados con la parte tributaria, la parte laboral y muchos tips interesantes para todos ustedes.